vamos con nuestra segunda pieza se llama martillo es una pieza también que se va a hacer igual como hicimos el buque muy fácil con un eje de revolución y pintamos la mitad entonces vamos a decir nuevo pieza vamos nuevo pieza aceptar nuevo pieza aceptar recuerden lo que les dije del primero ir a cambiar las unidades de medida no puede trabajar sin cambiar las unidades nos cambiamos a pulgada libra y segundo ips siempre tenemos que mirar y luego vamos a ir a traer nuestro buque recuerden que tenemos que ir a recorte decir copiar que ya lo teníamos recortado volvemos a sólido le decimos edición pegar ustedes ya hacen el recorte pues esa parte ya ustedes traen el elemento que quieran dibujar le cambian de tamaño y esto lo vamos a hacer en alzado entonces venimos alzado y escogemos la vista el plano de alzado cuando ya tenemos el plano de alzado entonces decimos que lo vamos a hacer a partir de un eje de revolución vamos a línea línea constructiva y trazamos un eje de revolución trazan un eje de revolución en el cual en la pieza pues va a revolucionar recuerden que esa pieza va a girar a partir de un eje reciba a girar a partir de un eje entonces trazamos un eje lo es el que lo hacen con línea constructiva y luego dibujan a mano alzada el perfil de la pieza refiere la pieza lo hacen con un línea y miren lo fácil que ve acá tiene un diámetro vemos que baja vemos que baja entra porque hay un diámetro menor acá hay una profundidad vuelve y sale viene hasta aquí abajo sale un diámetro mayor aquí tiene un diámetro y luego viene el tornillo hasta acá y hacemos este perfil miren lo haganlo siempre a mano alzada si ustedes miran la pieza ese es el perfil del tornillo que lo que tenemos que llevar en la mitad del tornillo no más entonces vamos a cota inteligente y vamos a colocarle medidas pero nos dicen que de esta esquina hasta esta esquina mide una pulgada siete octavos ustedes lo ven ahí empiezan por las medidas más grandes de una pulgada siete es las octavos listo y le dan enter y entonces ya le pone el total al tornillo luego empezamos por las medidas más cortas nos dicen que esta altura de este señor son tres octavos entonces venimos venimos acá y le decimos que esta señora tiene tres octavos entonces tres las ocho entonces ahí tenemos tres octavos nos dicen que que está por esta profundidad está este agujero que tiene acá tiene de profundidad de ancho el 5 32 avos entonces vamos a cota inteligente cogemos de acá hasta esta apertura y le decimos que tiene 5 32 avos 5 32 avos que a ustedes han medido en pulgadas ahora nos dicen que nos dicen que está esta profundidad este señor tiene desde aquí arriba una pulgada entonces nos dicen que de esta esquina de esta esquina hasta esta esquina hay una pulgada entonces vamos a cota inteligente le decimos que hay una pulgada le damos a aceptar ya tenemos esa pulgada ahora nos dicen que esta altura de esta está el tornillo más grande de un octavo entonces le decimos que de acá de este punto a este punto mide con un octavo le decimos uno es las un octavo le vamos a aceptar y ya solívor calcula el resto ya el solito sabe el cuarto mide el resto entonces estas son las medias que tenemos cobrado esa es una media de altura ahora tenemos que poner los anchos los anchos son los diámetros entonces venimos y decimos acá que esta señora nos dicen que el diámetro nos dicen que el diámetro son 7 16 entonces le decimos 7 es las 16 damos un ente le decimos divididos entonces él nos pone la medida listo ahora ahora vemos que está de aquí abajo también es igual entonces podemos decir lo mismo venimos acá le decimos de que esta señora mide 7 7 7 16 entonces le decimos 7 es las 16 espacio divididos entonces ya tenemos es ahora vamos a decir que de cuánto es el diámetro de la grande mide tres cuartos entonces decimos a corte inteligente que de a este punto a este punto vamos a hacerlo bien vamos a hacer una lupa para que para que no hay podamos podamos observar bien las medias no 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 le depresa hacer lupas vayan a corta inteligente le dicen que de este punto este diámetro a esta esquina el diámetro de la mitad de tres pulgadas un cuarto es tres cuartos en decimos tres es las cuatro espacios dividido el slas dividido dos listo entonces él ya les pone ese diámetro listo podemos observar que ya tenemos el el croquis ahí tenemos el croquis del tornillo listo con esas medidas ahora simplemente le damos a aceptar a las cotas y nos vamos para operaciones revolución saliente base y vemos como nos acaba de hacer nuestro el martillo vemos ahí el tornillo listo y vemos acá que nos queda faltando no nos queda faltando aquí vemos vemos que hay como un error hay un error en la en el faltó colocar la medida de el diámetro entonces vamos a editar el croquis o que va a que miren acá hay un error nos faltó antes muy fácil venimos a esta esquinita recuerden venimos abrimos acá recuerden que toda operación tiene un croquis venimos a revolución saliente y le decimos que necesitamos ver nuestro croquis voy a darle clic acá vamos a decir que vamos a editar el croquis en el croquis vemos que nos falta esta medida nos falta este diámetro este diámetro nos dicen que es de 5 dieciséis avos entonces voy a cota inteligente le digo que de acá a esta esquina la cota es la mitad de 5 la mitad de 5 dieciséis avos entonces le digo 5 es las dieciséis avos espacio dividido 2 listo y vemos como nos cambia el diámetro confirmamos y nos salimos del croquis y ya hemos arreglado nuestra pieza miren la vista a ustedes hagan lo antes a mí me pareció cerró pero lo a pongan la medida bien entonces vemos que nos queda faltando con los que va faltando sino hacerle un bisel en operaciones seleccionamos a operaciones y le decimos chaplan tocamos esta arista tocamos esta y nos dicen que tiene un chaflán de uno un dieciséis avos por 45 entonces venimos acá la parte de abajo y le decimos que el chaflán es de un dieciséis avos un dieciséis avos por 45 le damos a aceptar y él nos hace nuestro chaflán iremos nos queda el chaflán listo nos queda la pieza ya lista ahí tenemos nuestro nuestro buque ahí ustedes lo pueden ver queda perfecto entonces lo único que tienen que hacer es que guardarlo y ya hemos terminado nuestra segunda pieza listo le dicen guardar vamos para guardar y lo llaman martillo coloca el martillo martillo listo muchachos ya tenemos nuestra segunda pieza